¡Buenos chicos! ¡Pues, guapos! ¡Gente, no es que sí! ¡Gente, estamos en el nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta! En... Pixelmon Lucky Blocks Y os traigo... Lucky Blocks Honorable, como veis por aquí Estoy controlero, hola. Ah, yo sí, sí Hola, yo estoy aquí, sí. Me he afeitado, chicos ¿Habéis visto? Me he afeitado. ¡Qué guapo! Te puedo acariciar, ¿verdad? Te estoy acariciando Te acaricio yo, te acaricio yo, coño Te acaricio... Pues eso, así que... Aún así, en los videos de Pokémon Vais a verme con barba porque los he grabado antes de Afeitarme, los tres, tanto los del... Viernes, jueves y viernes. Pero bueno, no estamos aquí Para los de Pokémon, sino de Pixelmon, así que espero que Vais a reventar los likes, dejad ahí Vuestro me gusta, vamos a ver si podemos llegar a mil likes En este vídeo, un me gusta, que YouTube últimamente Va un poco como el... Y hoy va a ir bien ¿A que sí? Porque vosotros Vais a dar un me gusta y va a ir bien el vídeo Así que dicho esto, echad las presentaciones Tú para allá No, que me muero. No mueres Un corazón. ¿Has visto? Está calculado Para que no mueras. Vale, entonces tenemos Seis Honor Ball cada uno, ¿vale? Como veis ahí, pues yo tengo seis, él tiene seis Y vamos a abrir... Lo quito yo, lo quito yo Bueno, hay seis y seis en cada lado ¿Vale? Entonces, la cosa es Podemos... Bueno, vamos a abrir los seis Y vamos a hacernos un equipo con los seis Pokémon que nos salgan Y ya está Y no hay más Y no hay más Pero... Hardy ¿Qué te parece? Que son muy poquitos ¿Tienes los Pokémon borrados o no? Lo estoy haciendo ahora mismo He borrado a Fernando sin querer Ahí va, ¿dónde vas? Es que yo también tengo los Pokémon sin borrar Así que voy a borrarlos Vale, ¿tortazo estás metido, no? Sí, sí, me he metido así los pechos para adentro, ¿sabes? Le duele como la rodilla izquierda Fue a la virgen, madre mía He borrado a Antonio sin querer Mira, pasa, pasa por ahí Mira, mira Tres, le damos Vale Dos Uno Tres Me... Bueno Bueno Está bien Bueno, segundo Bueno Tiene un color especial Está bien, me gusta No sé, a ver, está en ice, yo paso Siguiente, a ver Bueno Tiene un color especial Me ha salido a Mewtwo este Ya ha salido a Mewtwo ¿Cómo te voy a ganar esto? Es que le ha salido a Mewtwo seguro, tío Sí, tres Me ha salido tres Mewtwo Las tres que llevo, tres Mewtwo me han salido, ¿sabes? Sí, seguro Yo ya he acabado, eh Yo no... Venga, acaba, acaba, va Que no quieres ver tu equipo A ver qué me sale aquí ahora Madre mía Puedo buguear esto y verlo en plan Y ahora a ver Bueno, este ya está mejor Por eso Y ahora con el último Mew Otra vez el mismo, tío Vale ¿Puedo ir ya? Ya puedo ir Vale, vale Vamos a hacernos equipillos, ¿vale? Vamos a poner equipillos Ya lo tienes hecho Ya lo tengo hecho Vale, lo único que... Pues mira, hay que cambiar los... 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 Estos, los niveles Vamos a cambiárselos ¿Al... ¿Qué nivel lo ponemos? ¿Al 50? Al 50 está guay Al 50 todos Esto lo bueno es que se puede hacer rápido Porque pues yo que sé No... No hay que hacer el equipo No tarda en hacer el equipo Y mira, esto pues se hace en un momento Y tenemos que elegir también Cual de los Pokémon que tenemos Queremos Mega Evolucionar ¡Ah! Claro que se puede Hombre, claro Pues por eso es Honor Ball, ¿no? Para poner la Mega Y yo creo que ya tengo a quien le voy a poner mi Mega Ya está Yo también Yo lo tengo, ¿eh? Mmm... Yo se lo voy a poner a este Vale, voy a quitar esto ¿Vale? Porque esto... Pues está feo, ¿no? Esto aquí en medio Está feo, ¿no? ¿Está feo? Está feo, ¿no? ¿El qué? Eso ¡Ahí va! ¡Ja, ja! Te ha encantado, ¿eh? Vale, eh... Barragame mode 0 Y cuando quieras podemos proceder a la batalla Pues cuando tú quieras Vámonos, vámonos, vámonos Dame un número, va Dame un 5 Dame tu, 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 tu Mi uno, vale, lo tengo Ay, qué bien, qué genial Así en mi otro, ¿no? neue a ver la mía Y de Skurru Ni, 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 ni... Thunder ¿Qué haces? Pues eso, que no me afecta médica Thunderstack Me parece para nada, para nada ¿Te ha parecido coqueto? Eso que he realizado Uy, se me ha abierto algo Apropiado Eh, ese es variocolor, ¿no? Un poco Si Es variocolor Si ¡Sarpido! Uf, ¿qué le hago yo a ese Sarpido, tío? Dime, dime, ¿qué le hago? Minecraft Como Milo, haría Milo haría Minecraft Minecraft Minecraft, sí ¿Sí? ¿Se me ha hecho? Voz cautivadora, la virgen Maenía, fuah Vale, Sarpido de momento Pensaba que iba a ser menos útil Y la verdad es que me ha resultado bastante útil Este Sarpido, la verdad que, ojo De poca broma, yo digo, va, será el más inútil La verdad es que, bueno, de momento Pues me ha servido de algo Casi mata a Altaria De hecho, lo ha matado La mata, la mata, la mata Me parece algo impresionante, ¿no? Que un Sarpido El cual pensaba que no iba a ser útil Hasta está siendo útil La mata, la mata, la mata Pinsir Pinsir Oh, mamía, Dios Cómo mato yo de eso Pinsir ¡Sarpido! Como suena Vaya voz tiene Tiene voz de ahí ronca En plan de estar fuerte Sí, sí, sí Tiene voz de madre mía Ese hombre me da un Y me deja Vale Que la Serpiente me está moviendo Qué buena Tiene demolición encima Qué buena A ver, a ver Agilidad Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos con esto Es que Creo que no ha sido un buen cambio No No lo ha sido Golpe crítico ¡Golpe crítico! No ha sido No ha sido De mis mejores cambios ¡Ahí va! Esto es lo más poderoso que tengo ¿Eh? Joder Pues te ha salido ya Algo mejor que a mí ¿Sí o qué? Tampoco le he quitado Le he hecho otro crítico Sí, sí Pero no me has quitado nada En verdad Bueno Que podría ser peor Básicamente ¿Vale? Otro crítico ¿Otro crítico? Ah, porque ya ve Corset siempre hace crítico Ya lo sé Ah, vale Estaba haciendo ahí Interesante Joder, te meto Vale, vale Vale, vale Anem a Bore Anem a Bore Anem a Bore A Bore a Anem Venga, la cazan Es tu momento Anem a Batalla Ni, ni, ni Así era la canción un poco Venga A ver si se confunde Confúndete La cullaja me ha soltado ¿Qué ha pasado? Mordisco ¿Qué haces? Y golpe crítico ¿Pero qué haces con mordisco? Pues toma otro Pinsir ¿Otro Pinsir? Este es más fejínco ¿Qué le pasa a ese Pinsir? Vale Está como echado para atrás Se puede aguantar Se puede aguantar Vale Hazle un crítico o algo ¡No! ¡Dos PS! Tío, de verdad Esto es una basura Vale, ese Pinsir Se le da para su cosa también A ver qué más le sale A ver qué más tiene Venga, agron Anem a Bore Vale, soy más rápido ¿En serio eres más rápido? ¿Para dos PS de mierda? Ay, de verdad Anem a Bore Ay, de verdad Vale, este Es que no tengo nada Perfecto Venga ya, tronco Tiene un garchón Y adivina 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 adivinanza Tenenene Ten, 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 ten Uh, ten, ten, ten Y se hace más edano Que falso Evita el ataque ¿Qué? Evita el ataque Vale ¿Y tú también lo evitas? No, no Lo has fallado Ah, lo has fallado Vale Vale Colmillo ignio Y a tu casa Este tipo acero Que más le ha sido Joder Shorpirú No sé si me ha ganado ya O sea, ya Si quieres Hoy va Hoy va Ya me ha ganado Hoy va ese Uy, voy ¿Qué piensas? El colmillo ignio Va a ser ahora Neutro Este Pero a lo mejor Te vas a quemar No es posible Evita el ataque ¡Hoy está! Quémate Y se quema Evita el ataque Y se quema, tío Evita el ataque Y se quema Increíble Venga Yo creo que A ver, Furia Dragón No te va No lo sé Te queda 40 PS Y... Vale No me hagas algo Vamos, vamos, vamos Muérete Eso es Ya está, ¿no? Sí, no, me ha ganado Me cago en la hostia, tío Pero, ¿cuántos Pokémon tienes? Se me ha ganado Si me ha sacado conmigo Y no me matas No puede ser ¡Guau! ¡Qué asco, tío! No puede ser Y aparece un Megagron Mira lo que feo es Qué gordo Está gordo, eh Está gordo, eh Está gordo Está gordo ¡Qué partida más igualada, ¿no? Oye, es que me has dejado Por último a Venusaur ¡Gel, tío! Y aparece ahí detrás Pero, pero ha sido Literalmente Porque me has quemado Al Septile Si no Eso no, si no Si no lo hubiese estado Tan igualado Madre mía, la Virgen Es que, tío, el cabrón este Tiene una defensa De la hostia Pues claro Sí, la verdad es que, tío Mira, mira que Para matarlo de un colmillo También está gordo, eh Madre mía Está gordo Está gordo Está gordo Está gordo En fin, chicos Pues hay gallo, eh ¿Estás fijado? El gallo que me ha salido Espero que os haya gustado mucho este vídeo Espero que os reventéis El botón de like Si tenéis el canal de otro leo En la descripción Que hoy sube ¿Cuánto vídeo? ¿Cinco? Cuatro, cuatro Cuatro vídeos sube hoy Así que, chicos Nos vemos en su canal Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo ¡Adiós!